Y estaba pensando, querido Raúl, en aquella frase que dice que uno aprende de los golpes. No sé si siempre es así. Porque si no, no existiría la otra frase que dice que uno se tropieza con la misma piedra. Es verdad. Vio que siempre hay frases que contradicen a la otra, ¿no? Contradicen a la otra. O sea, cuando llegó el COVID y esta pandemia, realmente yo creía que muchas cosas iban a cambiar. Que íbamos a cambiar como sociedad en algún aspecto. Yo creo que a nivel tecnológico quizás se adelantaron algunos tiempos y demás. Pero a nivel personal, hoy hablás con la gente y prácticamente, no sé si mentalmente uno quiere olvidarse de aquellos días tan horribles. Pero no sé si aprendimos mucho. Yo creo que aprendimos muy poco o nada a nivel general. La pandemia nos dejó, allí se habla de más o menos unos 15 millones de muertos. Las vacunas han hecho un gran trabajo, pero bueno, también las vacunas han tenido en algunos casos, han provocado algunos problemas. Muchos dicen que aquellos días de encierro llevaron, sobre todo a las personas mayores, a acelerar su deterioro. ¿Qué nos dejó si nos dejó algo? Por eso es interesantísimo hablar con Ricardo Antonowicz, que es psicólogo, docente, sobre este tema, a cuatro años del COVID, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el balance? Ricardo, qué placer tenerte. Raúl Vázquez, Gustavo Tubio, te saludan. Gracias por estar ahí. Buenos días, un gusto. Es un tema interesante esto, ¿no? Porque se supone, ya suponemos los humanos que después de tener o de pasar momentos tan traumáticos, que después debería venir el tiempo de la revelación, del cambio, de que seamos más buenos. Bueno, el ser humano no es así, lamentablemente no es así. Ya Freud lo dijo hace 150 años o más, que el ser humano era, que los humanos éramos como el hombre de la caverna, que no evolucionamos, y en realidad no evolucionó el ser humano. Justamente lo que evolucionó fue la tecnología, la manera de tener un poco más de confort, pero el ser humano no evoluciona, eso tenemos que tenerlo en claro. Lamentablemente, el ser humano es así y no va a evolucionar porque está constituido de esta manera. Pero, ¿por qué crees que ante semejante golpe social que hemos vivido no aprendimos cosas fundamentales? Porque el ser humano no aprende. No aprende. No aprende. Soluciona esa experiencia traumática y cada uno la vive de una manera diferente, trata de superar esa experiencia traumática y sigue igual. Mira, yo te hago algo para que reflexionemos. Si yo te digo, en una hora, ahora, en la actualidad, te doy una hora sin ley, que cada uno haga lo que quiera. Es espantoso. Hay una película que habla de eso, que me pone los pelos de punta, habla de eso, que cada tanto se libera una hora sin ley, y bueno, lo que hay es matanzas, barbaridad, no, 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 lejos del amor está esa hora libre. Estamos con Freud. Es como que necesitamos... Se dice que no evolucionamos. Tal cual. Si no fuera porque algunos, en algún momento de lucidez, ponen algunas barreras, llamadas leyes, esto sería un descontrol. Eso está claro. Doctor Raul Vázquez, hoy de paso lo saludo. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. No, eso, le decía en definitiva que en algún punto si el ser humano no tuviera algunos momentos de lucidez para poner o crear algunas leyes que nos inhiban de lo que realmente somos, el mundo seguramente sería un descontrol. O sería como en esas horas que cada tanto usted dice que podrían suceder, ¿no? Exactamente. Bueno, las leyes, la función que cumplen es poner límites. De todas maneras, pensemos que hay un goce en también no reconocer ciertas leyes, ¿no? Eso nos pasa que si pasamos un semáforo en rojo y hay como una cosa de placer en esto. Estoy dando un ejemplo. No quiero decir que pasemos de un semáforo en rojo. Pero nosotros sabemos que hay un semáforo en rojo que no debemos pasar. Pasamos un semáforo en rojo. ¿Vamos por lugares peligrosos? Vamos por lugares. ¿Sabemos que podemos hacer daño a otros? Hacemos. Bueno, todas estas cosas son inherentes a la estructura del ser humano. También tenemos cosas que podemos avanzar, que podemos disfrutar, que la tecnología nos hizo compartir relaciones sociales mucho más estables, no tanta violencia, pero bueno. Doctor, ahora le consulto estrictamente a partir de la tremenda pandemia y las secuelas que ha dejado. Recordemos, bueno, hace cuatro años comenzamos a vivir esta suerte de pesadilla, ¿no? Que gracias a Dios, por lo menos por un rato nos está dando algún respiro. Digo, ¿qué efecto tiene la sociedad o qué efecto tiene en el individuo esta cuestión de no poder ofrecer un duelo a nuestros muertos? Aquellos muertos que justamente han muerto por algo que desconocíamos, lo cual nos genera mucho más miedo, mucho más temor. ¿Qué efecto, qué secuela le deja al individuo estas cuestiones a partir o de cara al futuro, no? Bueno, debemos pensar que tampoco pudimos hacer un duelo todavía, como corresponde, en relación a la pandemia, a los muertos, porque inmediatamente surgió el tema de las elecciones, que también fue un tema muy violento para la sociedad, en donde hubo enfrentamientos, en donde hubo tensión, en donde hubo estrés, exactamente igual que la pandemia, en donde hubo miedo. Pero, pasado eso, sufrimos un momento económico, que es lo que estamos viviendo, terrible, en donde también hay muertos. Hay muertos por hambre, hay muertos por enfermedades, pero ahora estamos viviendo un momento que quizá se equipara al de la pandemia, que es el momento del dengue. No sé si ustedes tienen idea de lo que son los hospitales, de los muertos que hay. Totalmente colapsados. Totalmente. Ayer, por ejemplo, había gente, Ricardo, que llegaba a hospitales del conurbano bonaerense a las 7, 8 de la mañana, eran las 8 de la noche, no los habían atendido. Sí, sí, pasa eso. Bueno, les voy a comentar algo, estoy contento en que tengo 45 años de hospital, me costó ayer hacer una consulta, porque era tanta la gente, y por supuesto, soy respetuoso de la gente que estaba delante mío, y que también, ¿no? Todavía no es claro, todos los síntomas no son claros, ir a hacerme un chequeo, de sacarme sangre, de... Bueno... Sí, sí, todo el colapso. Hoy lo hablábamos, ¿no? Esta parte por la crisis que estamos viviendo, mucha gente ha salido de las prepagas y demás, porque no las puede pagar, y ha colapsado mucho más un sistema de salud público que ya estaba colapsado. O sea, evidentemente, todo un enorme problema, ¿no? Me comentaba en esta mañana que Brasil tiene un problema terriblemente serio, mucho más serio que el COVID, ¿no? En ese sentido. Bueno, estábamos hablando de los efectos de lo que también podemos llamar una resiliencia, después de los... Esto quiere decir cómo podemos sobrellevar los traumas que provocan esas heridas a la población, ¿no? De enfermedades... Pero bueno, así es el ser humano. Se enfrenta a enfermedades, se enfrenta... Freud decía también tres cosas, hoy estoy hablando dos veces, lo nombré ya. O sea, el ser humano sufre de tres cosas fundamentales. Primero, de los desastres naturales, lo tenemos. Después, del miedo a enfermarse. Y después de las relaciones con los otros. O sea, que esas son las tres fuentes de sufrimiento humano. Y los desastres naturales están en primer lugar. O sea, que lo que estamos viviendo son desastres naturales, ¿no? Que impactan sobre la precariedad. Somos precarios. Mire, tú con toda la tecnología que avanzó, seguimos... Un mosquito nos mata. Entonces quiere decir que, bueno, no avanzamos mucho en la tecnología, ¿no? Como para decir, bueno, avanzamos. Algo está fallando, sin duda. Ricardo, bueno, un placer... Somos así, somos así. Somos así. Esa es la reflexión final, ¿no? Somos así, con nuestras luces y con nuestras tantas sombras. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por esta charla. Igualmente, que tengan un hermoso día. Y, por favor, cuídense, porque es bravo el padecer esta cosa. Y recuperate lo antes posible. Te deseamos lo mejor. Pronta recuperación. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Ahí lo teníamos el doctor Ricardo Antonovic, psicólogo, docente. El COVID a cuatro años, ¿no? ¿Qué era para pensar esto? Me parece interesantísimo, querido Raúl, ¿no? No aprendimos nada. Somos así. Y creemos que sí, ¿viste? Y creemos que sí, pero no. Cuando nos agarra un momento de reflexión decimos, no, yo aprendí que las relaciones humanas y que tenemos que ser mejor y la enfermedad esta me dejó un lugar para reflexión y cuando salimos a la calle seguimos siendo las mismas basuras de siempre.